Sistema Informativo Tabasco presenta El Resumen del Día Una vez más, la ciudad de Villahermosa será protegida con costales para evitar que el río Grijalva, que atraviesa la capital del estado y que se encuentra en alerta por las lluvias que se han presentado, pudiera causar inundaciones en el centro de la capital tabasqueña. José Friedrich García, Secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, dio a conocer cuáles fueron los resultados de la visita que realizó junto con el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, a Canadá. Tras convocar a estar listos para enfrentar la temporada de lluvias, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos pidió a los alcaldes no hacer cuentas alegres sobre los recursos con los que cuenta para enfrentar una posible contingencia y entregar información precisa y real. Argentina reportó ayer lunes un total acumulado de 326 casos de viruela símica distribuidos en 10 de las 24 provincias del país, de acuerdo con un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día